Oigan esta vaina, oigan esta vaina, un señor británico, millonario, millonario, se dio cuenta o supo que sus tres hijos no eran de él. ¿Saben por qué? Porque él padece una enfermedad que él no sabía que podía estar así. Una enfermedad hereditaria, sus hermanas tiene esa vaina, esa enfermedad, entonces él se fue a hacer ese análisis de esa enfermedad y dice, déjame ya ver una vaina, si yo sufro de esa enfermedad que mis hermanas tienen. ¿Y qué sucede? Que esa enfermedad le provoca que sea estéril. ¿Y él tiene tres hijos? ¿Y él tiene tres hijos? Bueno mi hijo, bueno mi hijo, dale gracias a Dios y a esa mujer que tú te sentiste padre, que tú quieres esos hijos que no son tuyos. Es difícil, pero ya hay la realidad, porque tú no vas a dejar de quererlo, ¿verdad? Así que muchas veces engañar a un hombre lo hace feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.